hola que tal mi nombre es Fran Arbeza Nara Flores hoy veremos un nuevo capítulo de nuestro curso gratuito de Vitalpdx y en esta ocasión a diferencia del vídeo anterior donde utilizamos una máquina virtual de VirtualBots o puede ser una máquina virtual de VMware o Hyper-V o Prozmos o Kbem lo que sea en esta ocasión vamos a utilizar el VPS de Google Cloud no sin antes de resaltarte que pues si te han sido de utilidad los vídeos no se te olvide suscribirte dale me gusta seguirnos a redes sociales que es la manera que nos apoyas y realizando este tipo de vídeos completamente gratuitos vale vamos a utilizar un VPS vamos a utilizar la instalación del o vamos a utilizar el script para instalar en un VPS ya que como sabemos en algunos instancias algunas herramientas como Amazon Web Service como Azure como VH como Google Cloud Platform bueno etcétera no se tiene esa ISO o sea no podemos cargar la ISO de Vitalpdx para hacer la instalación de una máquina virtual cierto entonces debemos de hacer pues obviamente una instancia como tal en estas en estos en estas herramientas bueno vamos a crear la instancia no importa no importa si es Google no importa si es Amazon no importa no importa vale lo importante es que conozcas esta la herramienta que vas a utilizar para crear las máquinas virtuales o la instancia como tal donde vas a instalar el Vitalpdx vale es muy importante que conozcas la herramienta porque debes de tener obviamente permitido en los en el firewall de la instancia tener permitido obviamente los puertos normalmente yo recomiendo VH porque él me da la IP pública directamente sobre la máquina virtual o sobre la instancia así que me ahorra el tema de configuraciones adicionales no pero bueno hemos elegido a Google tenemos ahí una cuenta me dicen la vamos a colocar vamos a utilizar para no presentar problemas recomendamos que sean mínimos dos núcleos 2 GB de memoria RAM y 20 GB de disco duro acá cambiamos vamos a cambiamos a seleccionar 107 esperamos que cargue 107 cierto y el disco duro va a ser un disco duro ¿cuánto? 20 GB nomás y la vamos a seleccionar vamos a administrar discos redes y todas estas cosas me interesa administrar redes y vamos a etiquetarlo como vale listo de esta manera le estoy diciendo que no es hello yo tengo en mi firewall del Google Cloud que con esta regla me permita todo hacia esta máquina vale entonces ahí lo dejamos la red está tal cual no tocamos más nada los discos ya le definimos que era el disco de 10 GB y ya no más y le vamos a crear la máquina virtual realmente no se demora mucho creando como sabrás no se demora ni en Amazon no se demora esto en Azure no se demora en OVH no se demora acá tampoco etc no se demora absolutamente nada entonces lo que vamos a hacer ahorita es conectarnos y lo primero es cambiar la contraseña y configurar un poquitico lo que es el servicio SH para poder conectar sin utilizar certificado para resaltar y de una vez aprovecho para promocionar el curso de SH que tenemos en Udemy en la descripción de este video vas a poderlo encontrar ahí es un curso completamente SH primero más importante cambia la contraseña del usuario admin ahora vamos a editar vi, etc, c, c, h, c, h, d y acá ingresamos y buscamos password authentication le decimos que sí obviamente esto lo se hace de forma rápida vale no es recomendable hacer unas configuraciones acá esto es para poder tener acceso a través de mi consola a través de mi consola realmente se me olvidó la dirección IP verdad que Google me hace reutilización de IPs bueno acá hay un pues sí es un tema que que tiene Google y Amazon y Azure que son IPs locales hacen un mapeo tienen un Fargo pero también me gusta OVH un poco es sh no es sh no acá ya es su uso y un install dologet que es el que vamos a utilizar para descargar el paquete mientras tanto vamos a hacer esto vital pbx por acá ya lo tenía no más bps.sh más girao más bps.sh más girao lo busqué fue con negocian acá está, acá está, acá está, acá está este listo, mire que acá lo tenemos realmente zoom install después descargamos el script listo, damos permisos, mira que realmente puedo escribir los comandos pero me queda más fácil copiar y pegar bueno, antes de continuar acá tengo que hacer un setenforce cero para deshabilitar el SDlinux setenforce listo y por si algo pues vamos a editarlo también de una vez acá config SDlinux, aunque el mismo lo deshabilita ok, listo, acá ya lo tenemos deshabilitado el SDlinux tanto durante esta sesión y cuando se realice también va a ser deshabilitado aunque como te menciono el automáticamente va a volver a el script este script hace todo, instala, configura todo, vale descarga, configura, etc. así que nos vamos a demorar un poco ya solamente copia y pegue esto y automáticamente empieza a correr absolutamente todo empieza a instalar todo lo necesario pues para poner a funcionar este VitalPDX, vale bueno, vamos a dejarlo ahí un momento para que termine de instalar listo listo el proyecto de instalación ya ha terminado ahora pasó a reiniciarse el sistema es una instancia, es una demora mucho realmente en levantar que sucede a continuación debemos reconectarnos a esta dirección IP y el sistema bueno, ya tenemos acá configuración avanzada, aceptamos debe estar configurándose dependiendo de las características de tu instancia puede tomar más tiempo este pedazo o menos tiempo vale en ese momento ya está me dice señor Frank, por favor configura tu usuario administrador ok escribimos la contraseña listo ahora vamos a verificar actualizaciones me va a pedir que nos registremos como nos pasó en el video anterior pues ya tengo una cuenta creo que es esta realmente no recuerdo no vamos a hacerlo nuevamente realmente de pronto cometí algún error o algún carácter en especial que se me olvide la contraseña o algo perdamos el tiempo ahí y nos registramos mmm ya tengo la cuenta creada vamos a ver un momento acá vamos a ver vamos a ver es que no recuerdo cuál es la contraseña cosas que pasan o realmente cosas que me pasan a menudo a mí ay tal parece que era listo se me había olvidado que era mayúsculas minúsculas y tenía un número de más bueno ya estamos registrados ya podemos validar actualización no tenemos actualizaciones y de esa manera realizamos la instalación de nuestro vital pbx a través de un bps o un bps en google también puede ser en amazon lo que tú quieras recuerda que pues dependiendo la distancia también van a cobrar ¿no? en el siguiente vídeo vamos a ver pues vamos a dar un vistazo general de esta interfaz de cómo se de que están compuestas todos esos menús de forma muy rápida muy superficial porque después vamos a ir configurando cada una de ellas ¿vale? bueno no es más me despido espero que este vídeo te haya sido de mucha utilidad recuerda cualquier duda o inquietud en algunos comentarios en nuestro canal de telegram y no te olvides de suscribirte a nuestro canal si el vídeo te ha sido de utilidad nos vemos en un próximo vídeo hasta pronto hasta pronto hasta pronto hasta pronto hasta pronto